Y luego de eso vamos a regresar y vamos a hacer partidos de papel. No tocar y hay que guardar una distancia para que puedas ver bien la obra, ¿vale? Y ahí vamos a platicar sobre la corrupción. ¡Vamos! Hola, mi nombre es Tania Mancha, soy la coordinadora de servicios educativos de la Oficina de Proyectos Culturales. Ahora, yo quiero que ustedes también se imaginen quién está aquí viajando en este coche y por qué están viajando. ¿A dónde están viajando y quiénes son los que están viajando en ese coche? Mi función es diseñar talleres y estrategias didácticas para acercar a los niños de la comunidad al mundo del agua. ¿Y por qué creen ustedes de que tenemos entonces ahora aquí el juego del...? Porque él recuerda de todos estos juegos que hacía cuando era chiquito. Exactamente. ¿Y eso sería un viaje a dónde? A su niñez. Un viaje a su niñez, qué hermoso, exactamente. Nuestra intención es crear un espacio para estimular su creatividad, el cuidado del medio ambiente, al tiempo que fomentamos actitudes cooperativas. Esto es un ejercicio creativo en el que exploramos de qué manera podemos dibujar los mismos elementos de distintas maneras. Dichos talleres están diseñados por artistas y biólogos convencidos de la importancia que brinda el acercar a los niños al mundo del arte desde edades tempranas. Ahora nosotros vamos a emprender el gran viaje en esto que se llama Serendipia. ¿Ya saben lo que es entonces la Serendipia? Sí. ¿Qué entendieron que es la Serendipia? Que si te cae una hoja, se te mancha y lo puedes decorar y se te queda el último. Un accidente bueno. Un accidente bueno. Dichos talleres se imparten dentro de las instalaciones de la Oficina de Proyectos Culturales y están ligados con la temática de la exposición en turno, por lo que se da la oportunidad de que los niños convivan con los artistas. Yo estaba buscando manzanas y me encuentro en el camino, me encuentro peras y entonces yo digo, ¡Ah, es cierto! En realidad también me sirven muchísimo las peras, es un camino, es una búsqueda. Por lo que a dos años de su formación se ha distinguido por ser un espacio de reflexión ambiental a través del arte. ¿Este piquito de aquí? ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba? Cada ciclo de talleres concluye con una exposición de los trabajos realizados durante el curso. Los invitamos a OPC a que visiten nuestras exposiciones, así como los programas de servicios educativos.